¡Suscríbete! Partió desde la pole, Tyler Reddick, que tocó a la Joy para generar la quinta bandera amarilla. Y Ailey también lo vimos ahí involucrado. Este es Almirola. Este es Reddick. ¿Cómo se dio esto? Venían formaditos. Pleno reinicio, hubo un contacto previo. Ty Dillon es el primero en derrapar, al menos es lo que yo canté. Es el primero en derrapar. Luego la reacción en cadera. Ryan Blaney, trompo. Justin Haley. Tyler Reddick con 45. Keselowski nuevamente derrapando el auto 6. A ver, aquí se debe ver mejor. ¡No! Sí, lo que pasa es que empujaron a Bell. Y empujan también a Ty Dillon con el 77. ¡Esto es Bell! ¡Un golpe! Sí. ¿Vieron los ojos? ¿Vieron el rostro? Los ojos, por supuesto, ¿no? No esperaba ese golpe fortísimo que recibe el 20. Sí, es Frisco aquí. No caminó el 14. Pica freno, pica freno. La libró, no la libró, no la libró. La libró. Sí. La libró el 14. Ya. Y bueno, unos cuantos van a poder continuar, ¿no? Porque tampoco hubo daños así espectaculares. Y sí, afortunadamente no fue el caso. ¿Por qué? Porque todavía estaban levantando revoluciones, ¿no? Era el arranque, era el inicio. Ahí está. Ty Dillon, Bell, Almirola, Brisco, Reddick. Bueno, un mini big one que se dio Kai Fontana.